Me parece que el legado del Papa Francisco de Francisco va a quedar sin duda en la historia de la Iglesia, pero de todas las comunidades religiosas del mundo. Él ha dado pasos trascendentes en el acercamiento con quienes no piensan exactamente igual, con quienes no tienen su misma fe, pero solo buscando la búsqueda de la paz y que los pueblos vivan mejor, vivamos mejor. Yo creo que ahí apuntan sus encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, que es la última y una de las más contundentes, Evangelii Gaudium, recién la mencionaba el monseñor, el nuncio apostólico. Me parece que el legado de Francisco es un cambio fundamental en la Iglesia, pero es un cambio fundamental para toda la dirigencia política del mundo. ¿Por qué? Porque las encíclicas y él, su fisonomía, su gestualidad, su simbología, juntan a eso, a cambiar, a ser más humilde y a trabajar a conciencia a aquellos que tienen responsabilidad de gobierno para favorecer a todos los sectores y sobre todo a los que más lo necesitan. El año electoral, el Papa creo que le esquiva eso y me parece correcto para que nadie tome posición partidaria. El año que viene no es un año electoral, ojalá su salud, que creo que está bien, al menos yo lo he visto el año pasado, perfecto estado, salvo su rodilla, pero su cabeza funciona bárbara, como alguien muy joven, así que ojalá esté en condiciones de estar presente. Es una visita de estado, hay que llevarla con tiempo, la Santa Sede tiene experiencia y nosotros ya hemos tenido también otras visitas en el pasado.